Por otro lado, la policía de Atlanta pide ayuda para localizar a un hombre que lleva casi una semana desaparecido. Se trata de Michael Cannon, de 54 años de edad. Estaba en el Hospital de Salud Mental Riverwood y fue dado de alta el miércoles. De ahí fue llevado a una estancia en Whaley Street. Vecinos, sin embargo, dicen que no lo han visto desde el jueves. Cannon sufre de esquizofrenia y de desorden bipolar. Si lo ve, llame al 911.